Hola mi gente Un saludo a todos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a mi canal Los tengo abandonaditos, hace tiempo que no les hago un vlog Y hoy pues decidí hacer un vlog, por qué no Un día tranquilo en mi casa No sé si ya vieron mi decoración Otoñal Halloweenística Pero si no han visto ese video, les invito a que lo vean en mi canal Es unos cuantos videos antes que este Si no les gusta ese tipo de contenido, pues les pido disculpas Y pues próximamente volveremos a la programación regular Me llegó un paquetito de King of Christmas Y esto es sorpresa, todavía no lo vamos a abrir Pero Ya como que se me está metiendo Esa inspiración de decorar de Navidad Ya estamos, todavía estamos en Octubre Pero todavía tengo esa como que inspiración No recuerdo quién fue, que ya puso Alguien que conozco, que ya puso su arbolito Y como que me dio esa cosa O sea, encima de eso me llega este paquete Y yo como que, mmm Entonces Creo que estos días voy a ir planificando mi decoración de Navidad Pero entonces estoy moviendo también El escritorio y esas cositas A ver cómo me va Mi lamparita, no Mi escritorio estaba allá en aquella esquina Me encanta Pero ahora por esta temporada del año Entra mucho sol Y me refleja en la pantalla Y además de que como que tengo que ir abriendo espacio para el arbolito En aquella, en algún lugar de aquella esquina No sé dónde Pero entonces quiero moverlo aquí Donde estaba mi tocadisco Que el tocadisco ahora mismo está aquí Estoy moviendo todo En vivo y en directo Y se me cayó mi lamparita Tengo que recogerla Últimamente mi contenido Ha estado evolucionando un poquito Y mi canal como que ha estado cambiando Espero que les esté gustando Ese contenido de tecnología De robots Y este canal es de Estilo de vida nerd O algo así No sé Todavía nunca me he definido Bien el canal Pero últimamente pues los videos Están teniendo como un poquito más de vista Y me están motivando Así que Cuéntenme De los últimos videos que yo he subido Cuál ha sido Su favorito Como pueden ver Estoy moviendo el escritorio Mientras estoy sentado A una silla Porque Estoy medio malo De las rodillas Soy una persona Anciana De Menos de 40 años De alguna manera Se tienen que hacer las cosas No voy a estar Quejándome de dolor de dos rodillas Y de cosas Porque La mente es bien poderosa Después se aponteta uno Y no hace nada Pero aquí estoy tratando de mover mis cosas Todavía no voy a decorar de navidad Pero ya estoy Como les dije Ya estoy Preparando Ya estoy haciendo planos Y cosas Esto que estoy haciendo A lo mejor No es lo más La mejor manera Y a lo mejor Me podría dar Me estiman la espalda Pero Me cuesta estar de pie Y no quiero Y tengo que Tengo que hacer algo Estoy yendo a Estoy haciendo un programa De Terapia física A ver si me mejoran las rodillas Pero Nada Estoy hablando como un viejito Hablamos ya mismo Déjame mover esto bien A los que me siguen Por mi colección de vinilo Todavía están Todavía colecciono Todavía escucho música Estoy Por vender esta silla Está ahí de lado Para que no quiero Que el perro se atreve Ya que la limpie Y la cambie Por esta Que es más De persona mayor Me ponele esa sabanita Porque el perro Ese perro Que está ahí No me respeta O me domina Y Pues Para que no No manche Ni ensucie Ni dañe la silla Pues le pongo eso Así que No es muy asterix Pero No quiero estar Todo el día Mandando al perro A que se salga La vida De ellos Es muy corta Déjalo que se trepen Los muebles Siquiera Pero si Esta silla Me gustaba En apariencia Pero quedaba En el piso Y mira Yo necesitaba Un palito Para poder levantarme Después de Después de Sentarme En el piso Así que Después Como persona mayor Tengo que ir Reemplazando las cosas Tengo una crisis Decorativa Miren Tengo este espacio Aquí Donde estaba Una mesita De la computadora Un archivito Entonces Si muevo esto Un poquito más Para acá De todos modos Se va a ver Ese espacio Que me molesta Entonces Déjame cambiar el ángulo Ok Ahora lo pueden ver mejor Este espacio Lo quiero mover más Para acá No sé Si lo pongo En esta esquina No sé Si quepa Bien Como que va a venir Muy para el frente No sé si mover Esto para la esquina Y esto al lado Del sofá Vamos a ver Que para allá O la choqui O la lámpara Si ponenla ahí Así que ustedes Que saben de decoración Díganme Miren Esta es mi sala Ayúdenme por favor De mi idea De mi idea De cómo Acomodar esta sala Porque estoy En un bloqueo creativo Bueno mi gente Nos voy a dejar Tranquilito Esto es un video Cortito Quería Solamente Quería Saludarle Porque no me saludo Así como que Un video Informal Sí Si a alguien Le preocupaba Pues estoy bien Y pues ya Seguiré haciendo Mi contenido Así loco Como siempre Pero pues sí Estoy bien Tengo un trabajo Que me gusta Estoy Un poquito Un poco mejorando Todavía no tengo Carro Pero eso me importa Y bien contento Bien contento Pero Estén pendientes Para cuando les enseñe La decoración de navidad Que no sé cuándo Va a estar disponible Y Eso fue la silla Eso no fui yo Y cuéntenme Cómo les va Y eso Hablamos en un siguiente video Cuéntense bien Bye